Hola, hola, yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal The Freak World. El día de hoy estoy súper contenta porque hace apenas unos minutillos me acaba de llegar una caja que yo estaba esperando con... de verdad, con mucha emoción. Voy a empezar platicándoles que, como ustedes de seguro ya saben, también habrán visto que últimamente están de moda estas cajas de suscripción. Hay de muchísimas temáticas, he visto que hay de dulces, de cosméticos, incluso literarias, en donde según la temática de cada mes te mandan un libro sorpresa y varios artículos relacionados con ese libro. Bueno, pues yo había estado buscando una caja de suscripción literaria en mi país, porque desgraciadamente hay, sí, hay cajas que mandan de fuera para varios países, pero a veces el envío sale bastante costoso. Entonces, pues yo quería una que... que no saliera tan elevado, que estuviera más o menos en el promedio, y por fin llegó la Book World, la Books World, que es la primera caja literaria que llega a México. Aparte, lo que me encanta de estos chicos emprendedores es que es la primera caja literaria en México, pero también es bilingüe. Te puede llegar tanto un libro en español como un libro en inglés. Me parece que tú ya eliges el idioma, pero te puede llegar en cualquiera de los dos. Así que, bueno, aquí abajito en la cajita de la descripción, le voy a estar dejando el link de estos chicos, tanto de su Instagram, donde generalmente, aparte de ellos, te responden muy amablemente todas las dudas que tengas, y aparte de la web en donde se pueden encargar estas cajas. Aquí está, está cerradita, viene con el logo de la Books World, y aparte de sus redes sociales, están en Facebook, en Instagram, y bueno, vamos a abrirla. Como yo soy súper mala abriendo estas cosas, pues sí traigo mi tijerita, pero fue súper fácil abrirla, la verdad. Me esperaba más trabajo. Dice, gracias por tu compra, no olvides compartir unboxing. Es lo que estoy haciendo, aunque no lo estoy compartiendo en Instagram, pero bueno. Ay, viene súper bonito. Estoy súper contenta y súper emocionada, y por qué no. Parece que tendré que volver a tomar mis tijeras, yo pensé que ya no las iba a necesitar, pero no, esto viene como súper bien embalado. Ay, por Dios, está súper padre todo. Lo primero que estoy viendo es una taza. Una taza que está súper bonita. Aquí viene una pila de libros, y atrás dice, uno debe tener cuidado con los libros y lo que contienen, porque las palabras tienen el poder de cambiarnos. Tesa Grey. Wow. Ay, la verdad es que me encantó la taza, está súper, súper bonita. Y aparte, aquí vienen dos velas. No sé si puedan sacarlas. 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 Eh, manombra. Bueno, aquí está la primer vela. Y aparte vamos a abrirla. La verdad es que sí trae aroma, pero es un aroma muy, muy sutil. Pero bueno, las velas nunca están de más. Y aparte traen otra vela. Otra vela. Vamos a abrirla. Y vamos a abrirla. Bueno, esta ya no la voy a abrir, pero esta es blanca. La otra es como más color, no sé si es rojo, pero bueno, esta es blanquita. Vamos a ponerla aquí. Uy, viene todo súper bonito. Oh, por Dios. Voy a dejar acá la caja porque se me dificulta muchísimo sacar las cosas. Esto parece ser, no sé si sea... Oh, por Dios. Ay, a mí me encantan todas estas chucherías, de verdad. No sé si sea un separador. Sí, parece un separador. La verdad es que a primera vista pensé que era como un... Dije, una gargantilla, pero no. Es un separador que de este lado tiene una llavecita y de este otro tiene una... Un ala. Esto es súper bonito. Y acá trae otro separador. O... No, este es como un llavero. Sí, es un llavero. Ay, qué parte está súper padre. ¡Por Dios! ¡Oh, my God! Es... Sí, es el llavero de un librito. De los Juegos del Hambre, de Hunger Games. Ahí está. Y aparte lo que me encanta es que la mayoría de estos llaveros no se pueden abrir. No sé si alguna vez lo habrán visto, no se pueden abrir. Pero este sí se puede abrir. Y trae las hojas en blanco. Yo me imagino que por sí quieres escribir algo así, de urgencia. Y no tienes con qué a la mano. Por Dios. Y aquí atrás... ¡Ay, me encantó! Aquí atrás sí tiene la sinopsis de los Juegos del Hambre. ¡Oh, my God! ¡Qué cut! ¡Qué cut! ¡Qué cut! Bueno, vamos a seguir. Aquí viene ya. Por fin saqué todo. Y viene el libro. Y aparte viene en su estuche de libros. De verdad, qué bonito. Bonito. Qué bonito, ¿eh? En serio me... Me... Ya... Con... ¡Ay, por Dios! Es el baile del ahorcado. De Anade. En serio. No tenía ni idea de qué libro iba a venir. Pero sí. Me agradó. Por Dios. Está súper bonito. Ya... Y ya ven. Aparte, ya les dije. Trae su... Su portal libros. Que está también súper bonito. Y sí. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el unboxing del día de hoy. Pensaba que iba a ser un poquito más corto. Pero ya vieron que... En algunas partes se me dificultó abrir los... Lo que contenía. Ya saben que... Les vuelvo a repetir. Aquí abajito les voy a estar dejando las redes sociales. Tanto las mías como las de la Books World. Para que encarguen su caja literaria. Es un proyecto nuevo que apenas llegó a México. Me parece que esta... No estoy muy segura, ¿eh? Pero me parece que esa es la primera caja literaria que ellos sacan. Entonces, sí. Para que lo sigan. Si les gustó, pues ya. Encarguen la suya. Ya saben que me gustaría que se suscribieran a mi canal. Y ya. Sin nada más que decir por el momento. Me voy despidiendo. Yo soy Val. Y nos vemos en la próxima. Bye.